El gobernador de Sinaloa, Crino Ordaz, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que hay garantías para apoyar al Estado en diversos programas y la seguridad, pues fue el sexto Estado del país que más votó por la transformación. Vamos a apoyar a Sinaloa, tenemos una deuda con Sinaloa. Vamos a garantizar que haya seguridad y paz para todos, indicó AMLO. En el Palacio de Gobierno, donde fue recibido por Crino Ordaz, López Obrador detalló que se atacará la inseguridad con un enfoque distinto, que haya crecimiento económico, empleo, que se rescate del abandono al campo, que se apoye a los productores, que haya trabajo, y que se atienda a los jóvenes, que tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, subrayó. Entonces hay un gran compromiso con los sinaloenses. Vamos a apoyar mucho la actividad productiva y el bienestar, eso es lo que podemos decirles, en términos generales, indicó. Recordó que en Sinaloa votaron por el cambio, ya que fue el Estado del Norte que más votó por la transformación el 1 de julio. Fue el sexto lugar de votación a nivel nacional. Hasta me acuerdo que el primer lugar fue Tabasco, segundo Tlaxcala, tercero Oaxaca, cuarto Morelos, quinto un estado del sureste y sexto Sinaloa, precisó.